El aeropuerto de Opaloca Un aeropuerto ejecutivo Donde están las avionetas particulares, privadas Cosas bellas del capitalismo Es bueno que yo no tengo avionetas Me tengo miedo a las alturas Como te gusta mirarla desde lejos Me gusta mirarla igual que los barcos Quiero comprarme una lancha Pero para tenerla en la casa Me enganchamos atrás Ahí del carro y la remolcamos Y tú vas en la lancha y ya vamos por todas las calles El bar me gusta verlo Pero no me gusta estar dentro